Soy la guerra, es un sentimiento, no puedo parar, no puedo creer, pero no puedo creer, no puedo creer, cada día me voy a parar. Yo soy la reina de su sentimiento, no puedo parar. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, a la vida de mi mamá. Yo soy la reina de su sentimiento, no puedo parar. Muy amables, bien. Te invitamos de nuevo a Nacho porque vamos a hacer el brusito que está en el último disco. Te llaman dioses de torciopelo.